Si algo es este año es festivo, entonces se nos permitirá, no por los telespectadores, yo creo que narrar en este tono, porque fíjense lo que estamos viviendo, es algo histórico y Valencia, si esto sigue así, va a conseguir la victoria número 25, lleva desde finales de septiembre, cuando empezó... Valencia más que no pierde un partido oficial desde el cuarto encuentro ante el Real Madrid en las semifinales de la Liga Andes.